Música Ahí, cortito, cortito, no se le code. En chorto, en chorto. Música Al viejo le aprendió Que mientras esté vivo No hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Rины Entre fu adenins Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo No importa el motivo He sido el villano Subtitulado por Jnkoil